La nueva embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, presentó el viernes pasado al presidente Donald Trump las cartas credenciales que la acreditan en el cargo. Bárcena, primera mujer en encabezar la sede diplomática en Washington, expresó a Trump la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener un diálogo y colaboración fluidos con su administración, en un comunicado. La embajada mexicana informó que el breve encuentro de Bárcena con el mandatario estadounidense se efectuó en la oficina oval de la Casa Blanca. Ahí, la embajadora compartió con Trump los esfuerzos que López Obrador ha puesto en marcha. Para mejorar la economía de los mexicanos, a través de la creación de cortinas de desarrollo de sur a norte, también. Resaltó que parte de su misión será contribuir a los esfuerzos regionales en favor del desarrollo en el sur de México y en Centroamérica, para que la migración sea una opción y no una necesidad. La nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México recalcó la oportunidad que representa el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, para el desarrollo y la competitividad de la región. Expresó además, la intención del gobierno de México de seguir trabajando para que nuestra frontera común sea ejemplo de convivencia, creatividad e innovación para el mundo, para lo cual el Plan Frontera Norte será fundamental. Tal, Bárcena mencionó de manera especial la invaluable aportación, de los mexicanos a la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos, así como los lazos históricos y geográficos que vinculan a ambos países. Luego de su encuentro, la nueva embajadora mexicana depositó una ofrenda floral ante la estatua de Benito Juárez en la avenida New Hampshire, en la capital estadounidense. ¡Gracias!